Hoy nos enfrentaremos al Wither Hola a todos, yo soy RookGamer para quien no me conozca Así que por favor, prepara tu snack minecraftiano favorito Tu posición favorita y espero Que disfrutes este gameplay Y si mi gente, creo que ya ha llegado el momento De enfrentarnos al Wither Pero antes de ello, vamos a ver Como es que quedó al final Pues nuestro sistema de almacenamiento Automático que completamos En el capitulo anterior Y también hicimos la base de la decoración Y te invito a que vayas y lo veas Porque estuvo bastante, bastante bueno Vamos a bajar y vamos a ver Que tal nos quedó al final Que tal les parece Y pues ya está, bajamos y listo Entramos por aquí y estamos viendo esta parte De aquí, vale, ahora explicaré que es eso Pero quiero que veamos que se ve Bastante bien todo, la verdad ya ha cerrado Tiene otra vista Se ve de una manera totalmente Diferente, ya no se ven los mecanismos Ni nada, a excepción de esto Que bueno, se vería si tu vienes y lo ves directamente No, pero de lejos es que no se ve absolutamente nada Y me gusta porque solamente se ven Pues la entrada de los ítems Los cofres y demás Que todavía no he agregado otra cosa Por cierto Y por aquí pues puse los hongos con trampillas Hongos luminosos Luego puse uno más Y hasta arriba puse otra vez dos de estos Para que pues tuviera un poco de simetría Y demás De este lado hice exactamente lo mismo Me faltan más hongos luminosos por agregar Aquí a lo mejor agrego algo en estas paredes Que quedan como vacías Estoy abierto a consejos Así que déjenlo en los comentarios Y yo creo que se ve bastante bien Ahora bien, ¿qué es esta línea que vemos aquí? Que tapé con trampillas Bueno, pues Son tolvas, ¿vale? Ah, perdón, no se ve Son tolvas, ¿vale? Y dirán, ¿por qué? Bueno, la línea de alimentación Para que lo tengamos en cuenta Empieza desde aquí, ¿vale? Entonces lo que hace la línea de alimentación De toda la tolva, toda la tubería Básicamente es pasar por este punto ¿Vale? Luego aquí da una vuelta extraña Pasa para colocar cosas en estos cofres Aquí otra vez hace esa vuelta extraña Pasa aquí para colocar todos los objetos en los cofres Y desde aquí lo que hice fue Pues sacarlo para aquí enfrente Para que pasase a estos otros cofres de aquí, ¿vale? Lo que hace es pasar por aquí Y desde este punto no sigue para allá Sino que se va por aquí atrás Para que alimente toda esta línea de cofres Pum, pum, pum Justamente aquí se va hacia este lado, ¿vale? Lo podemos ver desde aquí Que aquí se ve la línea de tolvas Lo que hice fue simplemente rodear la planta esta Para no quitarla y que esta se viera pues así Bastante bonita Aquí termina, ¿vale? Y otra vez se va para allá enfrente Para alimentar toda esta línea de cofres Para futuros objetos Aquí bien podría terminarlo Pero bueno, decidí que la línea de tolvas Fuera otra vez para acá Y conectara pues otra vez Con la línea de alimentación ¿Por qué? Pues no sé Simplemente lo hice así Para, pues también Para que no se vieran a más de una sola Y tuviera pues un poco de simetría No sé qué piensen ustedes Dejenme en los comentarios ¿Les gustó o no? Agregarían más cosas ¿Quitarían otras? Déjenme saber Pero bueno mi gente Después de todo eso Vamos a ir a pues invocar a lo que viene siendo el Wither Tengo aquí la arena de almas Cráneo del Wither Tengo varias flechas por cierto Porque quisiera usar pues el arco de poder ser Tengo esta shulker donde tengo absolutamente todas mis herramientas y demás Por ejemplo aquí tengo mis dos tridentes Vale, tengo esta tijeras Tengo esto Esto que es importante porque tiene las coordenadas principales de nuestro castillo Y poco más la verdad Ya que estoy voy a colocar esto más o menos bien Por ejemplo esta espada Que tiene castigo 5 y saqueo 3 La encontré en una de las ciudades de Len Y me la guardé Pues no sé Por ejemplo castigo 5 serviría bien contra el Wither Ojo Porque el castigo 5 creo que solo le hace más daño A los mobs que son no muertos Como pues el Wither Los esqueletos y demás Podría usar la masa Podría usar el mazo la verdad Pero no sé No lo sé Tengo ahí mis dudas la verdad Y simplemente puse mis herramientas en la shulker Para tener esto un poquito más ordenado y demás Aquí tengo mapas del tesoro Que no me acuerdo muy bien de donde los agarré La verdad Pero los tengo ahí Y tengo 3 huevos de tortuga 3 o 2 huevos de tortuga A ver Ya no me acuerdo Los acabo de ver 3 huevos de tortuga Que me sobraron De la granja De oro Y los quiero poner Aquí en el lago En el lago de casa Vale Antes de ir por el Wither Vamos a explicarlos Los quiero poner justamente aquí Porque aquí tengo una zona de arena Para que aquí en este lago Pues haya Muchas tortugas Vale Pero no lo he hecho ¿Y por qué? Bueno Porque los huevos de tortuga Tardan bastante en crecer Sobre todo Porque Creo que solo pueden crecer en la noche Ya no me acuerdo Fíjate tú Y eso que hace un año Hice un video De cómo crecían las tortugas Y demás Me parece Y ya no me acuerdo Fíjate tú ¿Dónde estaba mi bajada? Porque vamos a ir A nuestra mina A invocar al Wither ¿Vale? No lo quiero hacer aquí arriba Ni nada No voy a hacer que se nos complique la situación Vamos a ir pues aquí arriba Voy a poner esto por aquí Y debería de guardar las alas En mi caja de herramientas ¿Vale? Que le tendré que cambiar el nombre A herramientas Tu o algo así Esto no me gusta que esté aquí Lo voy a poner acá No sé por qué Me gusta apilar todo Así como en cuadrito Creo que se ve mejor Y hay más espacio Para más cosas Vale Guardado esto Creo que tengo todo lo necesario Creo que sí Fíjate tú Lo que haría sería guardar esto 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 me lo pongo por aquí No creo necesitar el escudo O a lo mejor Sí es que no me acuerdo Si el Wither Puede hacer daño Aún con el escudo Esa es la cosa ¿Vale? Wow Estoy bastante nervioso Sí Las cosas como son Nos giramos Y vamos a caer pues En un laguito Que tenemos por aquí Y yo creo que vamos a tener que hacer Para allá Un pequeño hueco Para poder invocar A este señor La verdad Más adelante Tengo bastante Todo Como destruido La verdad Porque estuve buscando Fuera de cámara Más toba Para terminar El sistema de almacenamiento Y pues estuve picando Pura toba Como pueden ver aquí Hay huecos Y más huecos Y más huecos ¿Podría ser este un buen lugar? Pues podría ser La verdad Pero me quisiera ir Más al fondo Para que no esté volando Constantemente Y yo no le pueda golpear Esa es la cosa Tengo Pues zanahorias de oro Tengo manzanas de oro También Por si las dudas Por si perezco De alguna manera Que se yo Vale Y yo creo que por aquí Bueno un poquito más al fondo Estaría bien La verdad Y necesitaría hacer esto Ah no había agarrado Este bloque Que tú Yo creí que sí Me acabo de quedar loco La verdad Vale Yo creo que algo así Estaría bien hacer Para hacer la miniatura ¿No? Porque esto se merece Una buena miniatura Creo yo Vale Vamos a poner El respawn Para no tener Por si muero o algo Pues no tener que tardar Tanto en ir Desde el castillo ¿No? Vale Lo voy a colocar aquí Ah Que es de noche Bueno Pues dormimos Ya está Ya está Listo Voy a colocar esto por aquí Perfecto Voy a colocar Bueno no Colocar Yo tenía Uff Yo tenía Voy a tener que quitar esta ¿No? Mejor esta de acá Yo tenía más antorchas Y creo que las dejé ¿Por qué? Porque soy tonto Vale Coloco esto por aquí De todas formas Tengo Pociones de visión nocturna Y demás Pero vamos a hacer esto bien ¿Vale? Voy a colocar las pociones por aquí Me quedo dos solamente Y poco más Si acaso Guardaría un stack de esto Por si las dudas Vale Perfecto Esto lo pongo acá Tengo comida de sobra Por si pasa algo Vale Me llevo las 45 Las 32 Las dejo Dejo la mitad de manzanas aquí Perfecto Me coloco esto Que dudo mucho que lo vaya a ocupar La verdad Me lo voy a poner de todas formas Pero No sé si vaya a funcionar La verdad Ok Y me pongo esto así Listo Y me pongo esto por aquí ¿Vale? Lo vamos a invocar Ha llegado el momento De invocar al Wither ¿Qué pasará? Nos moriremos Lo lograremos Matar Esa es la cosa Yo creo que un poquito más para acá Voy a hacer esto Vale Quita esto por aquí así Perfecto Yo creo Uh mira diamante Buenísima Me llevo esto Este si lo había agarrado entero Parece ser Vale Perfecto Y Perfecto Vale Ok Que nos quede bien Creo que no nos va a quedar centrado esto No Pues No pasa nada A ver Es que no me queda centrado Joder Vale Vale Amplio uno más Que me quede centrado Y nos tomamos Pues la miniatura ¿No? Aquí Dos Dos Listo Perfecto Colocamos Eh Ay perdón Creo que si la coloco aquí enfrente También funciona Ya no me acuerdo La verdad Oye de verdad A ver Coloca De verdad ¿Qué me pasa hoy? No puedo colocar bien esto El destino no quiere que pelee con el Wither Esa es la razón Listo Perfectísimo Y Tenemos aquí Una buena miniatura Creo yo Pum 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 Perfecto Listo No sé si será la La definitiva Yo creo que no Eh Tengo nervios La verdad Tengo nervios ¿Qué creen? ¿Lo lograremos? ¿O no lo lograremos? Hagan sus apuestas En los comentarios Y antes de invocarlo Quiero decir que Quiero invocarlo Simplemente porque quiero La estrella del Wither Para poder hacer El beacon El faro mágico Y vale Ha llegado el momento Música épica o algo Porque Wow Wow Se viene Se viene En cuanto ponga esto Me voy a sacar la miniatura ¿Vale? ¿Vale? Se viene Se viene Se viene Se viene Le damos Perfecto F5 Uy 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 Nos vamos No pude sacarla bien Bueno Wow Vale 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 Ha llegado el momento Ha llegado el momento Venga Yo puedo Yo puedo Yo puedo Uy ahí está Míralo Uy creo que desde aquí Le puedo dar Oh sí que puedo Toma Toma Hackeadísimo Hackeadísimo Increíble Increíble tú Está rompiendo bloques Se acerca Se acerca Toma Toma Bueno bueno Toma Toma Bueno bueno El efecto El efecto No pasa nada No pasa nada Tranquilidad Le damos Le damos Le damos Bueno bueno Me lo devolvió Pero bueno Vale 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 Momento Me echo la manzana No pasa nada Me echo la manzana Listo Toma Toma Ya casi Ya casi Ya casi lo tenemos Lo tenemos Por favor dime que lo tengo Uh 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 Me echo otra manzana Venga no pasa nada Me echo otra manzana Perfecto Bueno 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 Viene Que viene Que viene Que viene Ni siquiera estoy usando el scoop Vámonos 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 Lo he logrado Lo he logrado Tenemos la estrella Tenemos la estrella Del nether Yo creí que se llamaba Del wither La verdad Guau Oye Fue facilísimo O que pasa aquí Bueno pero me Bueno Como Así lo estoy obteniendo Obtengo todos los bloques Oye Fue muy fácil No sé Creo que Venía Super mamadísimo Yo o algo Porque lo vi Demasiado sencillo ¿No? Bueno Mira lo que nos sirve Todo este material Me lo voy a llevar Así de a gratis Oye Oye Yo creí que esto iba a ser más difícil Pues nada Plan B El plan B Va a ser Seguir con lo nuestro ¿Vale? Que sería Pues ¿Cómo se llama esto? Craftear El beacon este Que no me acuerdo Cómo se craftea Oye No me acuerdo Cómo se craftea Ahora que lo pienso Vale Vamos a ver Si Bueno no Me iba a ir con Bueno si de hecho Si tengo Es que soy tonto Es que soy tonto Bueno Cuántos bloques Me dio este señor Y me los dio Unos Completos O sea De pizarra profunda Y pizarra Profunda Labrada Pero bueno El Wither No nos hizo nada Absolutamente nada Que lamentable El Wither Lamentable Es que lo que pasa Es que somos buenísimos Somos poderosos Y la verdad Quisiera más estrellas Del Wither Ser honesto Quisiera más estrellas Del Wither Para hacernos Varios faros Que es más rápido Subir por aquí Volando O por la subida Que tengo De agua Yo creo que volando ¿No? Aunque claro Volando Podría perecer Realmente ¿No? Vale Pues tenemos material Suficiente Que nos dio Que nos podría servir Fíjate tú Para hacer algo Que yo estaba planeando Hacer en un En un futuro episodio Aunque lo tengo Ya más o menos Empezado ¿No? Así que lo vamos a hacer También el día de hoy Para Para que quede un capítulo No tan cortito ¿Vale? Primero que nada Vamos a craftear esto Que no me acuerdo Cómo se craftea Creo que se craftea Con obsidiana Y la obsidiana Aquí tengo obsidiana Y puede ser que con cristal Con cristal O con diamantes Ya no me acuerdo No me acuerdo De ese crafteo Vale, sí Ah, bueno Con obsidiana Y con Con cristal Ya está Perfecto Pues lo tenemos Mi gente De hecho Tenemos el logro De doctor Witherstein Evoca al Wither ¿Por qué evoca Y no invoca? Esa es la cosa Y eso que lo tengo En español De Latinoamérica Rarísimo La verdad Venía yo a guardar Aquí esto Que no sé Por qué lo tengo ahí La verdad No me acuerdo Pero lo voy a seguir Guardando ahí Vale ¿Cuál es la cosa? Es que realmente Podríamos hacer el faro A su último nivel Las cosas como son ¿Por qué? Porque tenemos Granja de oro Y granja de hierro Y la de hierro Produce Un huevo De hierro Tengo ya varios ¿Cómo se llama esto? Varios cofres llenos De bloques de hierro Las cosas como son ¿Cómo puede ser esto? Esto está totalmente lleno Bueno a ver Nada más estos dos primeros ¿No? Pero Podríamos hacerlo Nada más por probar Y ya después Veremos dónde Lo hacemos finalmente El plan Acaba de cambiar totalmente La verdad Esto era un 9 por 9 Primero que nada Entonces vamos a colocarlo Pues yo que sé A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Quedan dos Entonces lo saco uno aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Perfecto Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Perfecto Cerramos esto Y ahora simplemente Es ir subiendo Pues en pirámide Las cosas como son ¿No? En pirámide Y ya está Así de sencillo Es hacer el faro mágico Las cosas como son ¿Cuál es mi idea Con el faro mágico? ¿Y el por qué quiero Más faros mágicos? Pues porque quisiera Pero no sé Si me va O sea Si se va a ver bien Vaya Quisiera poner Y creo que Bueno es que no sé Creo que me cabe Un Una pirámide completa De faro mágico En cada cúpula Entonces quisiera Poner en estas cuatro principales Un Bicontu Uno que me dé Por ejemplo Velocidad Regeneración Otro que me dé el salto Y así No sé cómo lo vean No sé cómo vean El plan Yo creo que me cabe ahí ¿No? Un 9x9 de estos Perfectamente No sé Yo creo que si me cabe La verdad Las cosas como son Estaría bastante genial Hacer eso Ahora bien ¿Cómo obtenemos Más cabezas del Wither? Pues bueno Ahí la situación Tendría que buscar De nuevo La fortaleza Esta que me encontré Fuera de cámara Que es Bueno Me sobraron bastantes Bastantes bloques De hierro Ay Para quienes De hierro La verdad Vale La fortaleza Esta que encontré En el Soul Sun O Es que no recuerdo Si era Soul Sun O Deltas de Basalto Creo que era Soul Sun O creo que encontré De los dos Ya no me acuerdo Me he hecho esto Perfecto Guardamos esto por aquí Y listo Mi gente Bueno no Espérate Ya me acordé Me acabo de acordar Que necesito Para activarlo Un Un ítem De estos Bueno Un mineral Vaya Vale Subimos por aquí Perfecto Vamos por acá Así de Rápido Listo Perfecto Y colocamos El Faro Mágico Toma Activa Dame el logro Vale Vale Vámonos F ¿Cómo? A ver A ver Perdón Le estoy dando Donde no es Ah Faronator Perdón Consigue Que un faro Trabaje su máxima potencia Vámonos Lo hemos logrado Y hágase la luz Fabrica Coloca Y activa Un faro Tres Logros En un solo episodio Yo creo que eso se merece Que compartas el video Y que te suscribas Si Suscríbete Vale Pues vamos a activar esto Y esto que nos da En principio nos da Nos podría dar la prisa minera Un solo beacon Me puede dar Hasht2 ¿No? Que es prisa minera 2 Vale Perfecto Y me da Prisa minera 2 Y me podría dar Regeneración También ¿No? O solamente me puede dar uno Me puede dar los 2 Regeneración Quisiera Velocidad No Aquí no Estoy tonto Vale Aquí Ah que no me deja Me acabo de quedar Loco solo Pero bueno No puedo cambiar El de regeneración Esa es la pregunta Que yo me hago No puedo cambiar El de regeneración Mira Vamos a probar La velocidad 2 Ya está Y tenemos Velocidad 2 Infinita Y ¿Y qué pasó Con mi regeneración? Oye ¿Y esto qué pasa? Yo Yo sigo sin entender Cómo funciona esto Vale Ahora sí Tenemos velocidad Bueno 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 ¿Cómo nos movemos? Increíble Perfecto Lo dejo ahí De momento Ya veremos Donde lo colocamos De mejor manera Pero lo que quería hacer Antes de hacer Wow Que rápido vamos ¿No? Antes de hacer Lo del este Ah Quiero que veamos Que agregué aquí Cositas ¿Vale? Esto de aquí Ya lo he completado Eso de ahí Lo volví a hacer acá Me falta colocar aquí Los bloques estos Y demás Pero lo que quería hacer Y la idea que tengo Desde el episodio pasado Ya fuera de cámara Lo hice ¿No? Pero Por aquí tengo Esto Esto Y poco más ¿No? Vale Sí Voy a llevar esto Para que lo veamos Simplemente Y tengamos en cuenta Que es lo que voy a hacer Fuera de cámara O en los siguientes episodios Más seguro que fuera de cámara Pero lo que hice fue Agregar aquí esquinitas Así Y lo que hice fue Cerrar esto ¿Vale? Que estaba así Pero lo cerré Y agregué Esta otra fila Y esta otra fila De vallas luminosas Yo creo que esto se ve Muy bien Pero aquí Yo quería hacer lo siguiente Lo voy a hacer de momento Con esto Porque si no Ya llevamos mucho tiempo Así Fíjate tú Por ejemplo Podría colocar aquí Lo voy a poner de ejemplo ¿Vale? Pero aquí sería Otra Otro tipo de material Y empezar a hacer Repisas Igual que allá arriba ¿Vale? Repisas en donde agregar Carrones Demás cosas Y así Para que se vea Totalmente bonito Y demás A ver Esto lo sa Pum 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 Listo Perfecto Y sería así ¿Vale? Ir agregando así Cositas Para que no se vea Tan vacío Esto también Yo creo que Esta es una buena idea Y lo voy a hacer Igual de este otro lado ¿Vale? Y abajo Pues aquí abajo Poco puedo hacer Podría hacer repisas Aquí también Pero tendré que dividir Esto de mejor forma Y aquí Aquí es que me queda Muy solo La verdad Lo que sí haría Eso mismo De allá arriba De cerrar Hasta cierta parte Y hacer repisas También lo quiero hacer aquí Porque aquí Pues que puedo hacer aquí La verdad Las cosas como son Y la idea es que Este castillo Sea bonito Y demás Porque a lo mejor Cuando termine La serie Si es que ustedes Me lo piden Y desde ahorita Se los digo Quieren que les dé Este mundo Yo encantado de dárselos La verdad Cuando termine La serie Pero bueno Mi gente Hasta aquí Llegaría el episodio De esta ocasión Así que por favor Coméntame Que te ha parecido Que agregarías Más tú De decoración ¿Quieres el mapa Para cuando terminemos La serie Y tú lo puedas Jugar a gusto? ¿Y qué opinas Sobre mi idea De los faros? Déjame en los comentarios Tus opiniones Son bastante bien Recibidas en este canal Así que Nos veremos Hasta el siguiente Episodio Chao